Miradas 360 presenta una entrevista exclusiva a Camila Vallejo, líder del movimiento estudiantil chileno. Nuestra demanda era mayor, que tiene que ver con qué proyecto educacional nosotros construimos, qué modelo de educación queremos para el desarrollo del país. 360 TV, único medio televisivo argentino en entrevistar a la estudiante que puso en jaque al gobierno de Piñeda. 360 TV llegó a Santiago de Chile para contarte la lucha del movimiento estudiantil. Nadie es dueño de este movimiento, ni yo, ni el Partido Comunista, ni la CONFECH, sino que todos somos parte de la constructora de él, de las direcciones que va tomando, de las causas que va tomando. Miradas 360, Especial Chile, hoy 23 horas por 360 TV. Realmente estamos pensando en el país, no estamos pensando en nosotros.